Bueno, sí, esta es una premiación porque hace 40 años se cumplió el logro de la Copa América en el 75 en Caracas, Venezuela, con gol de Hugo Sotil. Y tuve la suerte de viajar de acá a Guadal, viajé a Chancay para llevar a mi gran amigo Tonino Artor. Fue arquero titular, un gran amigo. Y lindo porque fue un reencuentro con muchos, seis jugadores de mi época y un reconocimiento muy especial del IPD, del Abacus, y eso creo que es muy gratificante para nosotros porque ya tenemos una cierta edad que nos permite seguir pensando que la gente todavía se acuerda de nosotros. ¿Cuál fue la emoción de ayer de juntarse con Nene Cubillas? Hemos tenido la oportunidad de ver las fotos y a usted ahora mismo que le están dando ese homenaje. Pero como usted dice, se lo da ahí bien. Sí, sí, contentizo porque aunque faltó la presencia, hubo Cholo Sotil. El más esperado de todo porque él hizo el gol de triunfo esa vez. Pero contentísimo de estar con Tío Filocubilla, Chumpitá, Percy Roja, Eliazar Sobre, Cachito Ramírez, Gloria al fútbol peruano. Así que esperemos que esto sea un motivo para que la selección peruana que va a jugar la Copa América en Chile se motive, pues si vea que los jugadores de nuestra época eran jugadores que querían mucho la camiseta peruana. Y esperemos que todos los que vengan de extranjeros se comprometan con la selección peruana y pongan todas sus partes para hacer una gran campaña.